Hola a todos chicos, estamos en un nuevo video y bueno, aquí estamos en un vlog como siempre, y bueno, estamos preparando un vlog de Santi, que bueno, no es un vlog vamos a hacer algo con Santi pero mi canal es especialmente de vlogs, o sea, no voy a hacer si se está escuchando mal es porque hay mucho viento y encima del tripo este no es que vaya muy bien porque hace mucho ruido bueno, eh vamos a ver vamos a ver como se ve se ve re cheto aunque ahora está un poco nublado, así y bueno, vamos a preparar el vlog de Santi, y bueno, acá está Santi, hola, acá nos propuso Gamer no se está escuchando porque hay mucho viento, seguro aunque está al revés ahí está el tripo de Santi y su celu para grabar sus bicis la perra, huira, huira no, bueno ahí está nuestro motito la zapa, la zapa super cheta de Santi esperá, a ver rechetas levanta el pie un poco ahí está, recheto me sucié todo, mierda me sucié todo bueno ay, bueno, un vlog normal vamos a la calle vamos a hacer unas cosas a la calle ni sal bueno vamos a ver vamos a poner para grabar vamos a poner en un lugar fijo para que pueda grabar bien sin ruido ni nada dale ahí perdón los rueditos vamos a ver como anda en Mishimalu esperá, préstamela a mí ahí va esperen hago magia con esta zapa grabame un braco ahí va ahora ahora Santi hace magia bueno, magia muy fácil fácil más complicado queremos cosas no coli para la mierda dale acete un dale coli va sí, dale anda para allá espera vamos a ver bueno vamos aquí dale a colgar uuuh recheto dale volve dale dale volvemos yo bueno ahí va para hacer sentido hay colgar uy dale yo no hago mucha magia con esta aunque sea mía la bici no hago mucha magia pero siempre cuando empiezo tengo que saltar la magia no, 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 no no, no no, no no, no no, no dice que sus sopan no son de magia vale espera que le saque el zoom y lo bueno es que ya tengo una aplicación para editar nuestro celular va edita bastante bien para hacer para celulares nosotros tenemos la versión pagada de la aplicación se llama Viva Video y bueno yo no que te corro con los cobas que te corro con los cobas fui a mi casa fui a mi casa un blog para empezar santi su blog dale que dale tío y no se tío lo único que tengo que hacer es esto y como yo un blog igual vale bueno chicos estamos en uno pero anda anda con tu tripo mira ahí está el tripo de santi mejor que el mío porque mira vamos a enfocar el tuyo un tripo así que se pone en el celular acá se calza el celular y funciona bien es casero porque el otro se nos rompió el otro ahora no se va a escuchar muy bien porque estábamos agarrando el celu lo voy a poner acá bueno acá me senté para arriba cuidado porque no voy a caer me voy a hacer un fail bueno un sueño son las cuatro sí recién las cuatro por ser niño rata ya vengo esperen acá que no tenga copyright tiene copyright eso sí pone eso adelante un poco más alto viento bueno bueno si dejad de poner música y vamos al video vamos al video vamos a preparar el video Santi boludo que hiciste tomé jabón pelotudo yo también me voy a tomar la nuclear ahora voy a tomar la nuclear no se que tiro no se que mierda a ver espera que voy a enfocar bien guau la mierda guau guau limoncitos guau gracias por los 10 millones de suscriptores es un canal que tenemos pero en realidad no es 10 millones son 10 suscriptores, no mentira todavía ni lo creamos el canal pero lo pensamos hacer ¿cuál, limoncita? si ah, el otro teniamos 10 millones si, el otro y los tienen uno, mañana nos traen la placa de diamantes y bueno mañana nos traen la placa de diamantes y bueno, muchas gracias a todos seguro mañana hacemos un video de la placa de diamantes mostrandolo y ahora Santi va a bailar dale, baila fiesta, fiesta y pluma, pluma pero espera que ya te quedo asi asi ya ya jajaja 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 y bueno chicos aqui estan terminando el video y chau chau eh adiós